hola hola gente dragón de la gata y cómo están espero que estén súper súper bien sean bienvenidos a un nuevo vídeo más del canal bueno amor y resorciamiento ya que estuve perdido dije en el vídeo anterior dos días me equivoqué fueron tres días porque he visto comentarios de hasta tres días de antigüedad sí ahí les va un segundo vídeo si no vieron el vídeo anterior eso era las misiones de los cofres de alianza por este mes de diciembre así que no te quieres quedar sin tus gemas gratis sin tus olvas de ron violeta dragón viento del oeste y sin tu comida ve a verlo y entérate de todas las misiones que se van a venir para este cofres de alianza de este mes de diciembre dos mil veintidós que lo vamos a tener hasta enero de dos mil veintitrés así que no te lo pierdas comieron el título el día de hoy voy a estar hablando sobre el nuevo evento que comienza el día de mañana si me refiero al evento corazón de hielo cuatro nuevos dragones cuatro nuevas islas un nuevo dragón beat mítico para la colección ya por fin volvemos a dragones que tienen nombres normales porque la verdad que los nombres de este evento sí que dejaron en un quebradero de cabeza dragón protosol dragón retozó ebolozó si el dragón de la isla carrera era el dragón ebolozó me había olvidado un nombre pero ya revisé ese dragón ebolozó así que bueno no ya no dejamos de todos sus nombres ya me faltan horas para que se acabe este evento de secreto del futuro pasado y el día de mañana demos paso a un nuevo evento que es el evento de corazón de hielo vamos a tener el nuevo dragón beat mítico el dragón para corazones sí es mucho más fácil recordar el nombre de los dragones cuando son normales no estos nombres no sé si a dragón sí que habrá un departamento donde especialmente se dediquen para poner los nombres de los dragones para romperle los huevos a los jugadores sí disculpe pero sí a los jugadores para acordarse a los nombres la verdad que sí pero bueno volviendo al tema dejamos eso de lado yo los nombres tengo ahí unos conflictos para acordarme y pasemos de una vez a la información del momento corazón de hielo que comienza mañana 5 al 15 de diciembre si hasta el 15 de diciembre vamos a tener este evento corazón de hielo y bueno ahí va lo que es la pantalla de inicio vamos a tener este lunes 5 tempranito 6 de la mañana y tenemos nada más y más menos que como protagonista al número beat mítico el dragón para corazones en todo su esplendor este es el diseño del nuevo dragón beat mítico el dragón para corazones que vamos a tener justo el día de mañana si comienza con la nueva isla puzle para corazón de hielo que saben que en estos eventos la isla puzle y la isla tulero comienzan fundidos así que si desde mañana ya vas a poder tener la oportunidad de conseguir este dragoncito el dragón para corazones bueno pasemos y la vez a las fechas cuando comienza cada isla de este evento corazón de hielo el dice del 5 al 15 de diciembre encuentra locas de hielo imposible en las siglas evento prevasito el dragón para conseguir suficientes copos de nieve chispiantes y llamas heladas y restauró el corazón de hielo parece que estos son los nuevos sitios si locas de hielo parece que son los nuevos cofres para este evento y en este caso los sitios por esta conexión son los copos de nieve chispiantes y llamas heladas opos de nieve chispiantes de dónde se le sacan esas ideas genios genios y bueno ya había mencionado que mañana comienzan dos islas y es la isla tolero corazón de hielo del 5 al 12 de diciembre son 12 días para llevarte el nuevo dragón exclusivo el dragón orcas y cuando son dragones con nombres normales son fáciles de recordar porque tienes que hacernos esta curadera de cabezas reventando huevos dragon city con los nombres rectozoa protozoa ebolozoa y yo me acuerdo lo único facilito era un metamorfosis y además un curadero de cabezas para recordarme este me acuerdo porque ya lo estoy repitiendo y porque ya lo estoy revisando lo revisado y bueno siete días para el dragón orca en esta isla tolero del 5 al 12 y comenzando también el 5 al 10 es la isla puzle del dragón para corazones número un beat mítico de este evento de corazón de hielo en cinco días para llegar a este número un beat mítico ya saben tanto el día de mañana la isla tolero como la isla puzle dragón orca y dragón para corazones finalizando lo que es la isla puzle se nos viene lo que es la carrera si del 10 al 14 volvemos a tener al nuevo dragón el dragón narval si así se llama el nuevo dragón exclusivo de esta isla carrera pero son de hielo por el momento el dragón narval del 10 al 14 en cuatro días para llegar a este nuevo dragón exclusivo cuyos elementos voy a estar mencionando después de este no al final sino más adelante mejor dicho más adelante voy a estar mencionando los elementos de los dragones para ver si valen o no valen la pena y finalizando lo que es la isla tablero corazón de hielo de dragón orca si nos viene lo que es una isla laberinto del 10 del 12 al 15 donde vamos a tener el nuevo dragón exclusivo el dragón morza si acá es donde vamos a tener el dragón morza y en estos isla laberinto si puedes tener la oportunidad de llevarte a dragón morza gratis si es que no gastas nuestros mil monedas tablero laberinto que puedas conseguir en tu isla carrera solamente es la única forma en tres días del 12 al 15 12 13 14 el 15 no se cuenta solamente son tres días para llevarte a dragón morza el último dragón en salir de este evento de corazón de hielo ahora los diseños de los dragoncitos ahí los tenemos el 5 al 15 de diciembre puede que estos dragones tengan un corazón de oro pero eso no les impide luchar por el medio ambiente estamos ambientalistas este evento es un ambiente ambientalista puedes ayudar a estas bestias árticas vanapoles han puesto casi la mayoría nombres de dragones árticos como el dragón orca el dragón morza y el dragón arval el dragón para corazones es otra cosa solamente es un es un bicho raro al costado del dragón orca el dragón arval y el dragón morza bueno ahí están como dije en qué isla aparece cada dragón el dragón orca lo vamos a tener del 7 al 14 el 5 al 12 diré el dragón para corazones del 5 al 10 el dragón narval del 10 al 14 y el dragón morza del 12 al 15 en la isla del laberinto y ahí están lo que necesitamos los ítems los copos de nieve excipiantes y lo otro es las llamas heladas y los recompensas como se consideran esa nueva conexión corazón de hielo ahí están ventajas de cruce ventajas de ataque o de daño ventaja fénix que creo que es el el más codiciado y ventajas de salud por ahí cofres con huevo mítico cofres con huevo vampiro algunos de otros árboles y árboles como denes legendarias ahora sí pasemos a revelar los elementos de estos dragoncitos para ver si valen la pena estos dragoncitos que se vienen el día de mañana en el evento de corazón de hielo primer dragón sería el dragón arca que vamos a tener en la isla de tablero del 5 al 12 de reyes legendarias categoría 9 elemento mar elemento luz elemento bélico y el elemento si no me equivoco es elemento magia sí creo que es elemento magia deja mucho que ser este dragón la verdad que no me gusta y creo que mejor me voy por los ítems a diferencia de dragón este dragón es muy olvidable y creo que lo vamos a conseguir en un próximo isla de tablero o una isla puzzle o una isla de laberinto nada recomendable del dragón arca segundo dragón el dragón para corazones el dragón bitmitty con este elemento corazón de hielo este dragón sí vale mucho la pena elemento caos elemento primario elemento tierra y elemento fuego categoría 10 la isla legendaria y este ahí está su diseño etapa huevo etapa niña etapa adulto este dragón sí lo quiero conseguir me gusta su diseño no sé si considero el dragón arca por el diseño porque la verdad que no me gusta no me gustan los elementos y para gastar 22 mil y algo por ese dragón prefiero conseguir a un dragón legendario que me cuesta 16 mil y lo demás bastardo consiguiendo los citas de este evento para conseguir lo que son los famosos bloques de hielo imposibles bueno que nos dice del dragón para corazones y dice considerado un malvado monstruo de lava que quiere derrotir los deseos de dragon city y el dragón para corazones es en realidad un alma incomprendida su familia está intentando mantenerse caliente y el fuego ardiente que hay dentro del corazón en el lado podría salvarlos bueno pues por eso que ese es el el bicho raro de este evento el dragón para corazones dragón que dice que es malvado pero es un dragón incomprendido un alma incomprendida bueno si me gusta el dragón lo quiero conseguir ya esperaré el día de mañana para poder avanzar siguiendo siguiendo con los dragoncitos tenemos el dragón arca que vamos a tener en la isla carrera el 10 al 14 elementos electricidad hielo mar y alma la verdad tampoco me gusta ese dragón el diseño es bueno igual si lo voy a conseguir porque en la isla carrera si o si lo tienes que conseguir para conseguir lo que son monedas mebrito o monedas tulero pero si a pesar que no me gustan los elementos para la conexión un dragón más no no hay problema aunque ya me estoy cansando de la isla carrera y más cuando son tres cuando son tres cuentas imagínense que ayer me quedaba hasta las seis de la mañana para hacer mis tres cuentas si si seis de la mañana al día de hoy toda la madrugada pero por fin lo pude conseguir en los tres cuentas bueno dragón olvidable y supongo que bueno también lo vamos a encontrar en otro evento pero si si puedes lo puedes conseguir normal y por último el dragón morza de reyes legendaria categoría 9 y lo vamos a tener en la isla laberinto corazón de hielo supongo elemento tierra elemento oscuridad elemento felicidad y elemento natura no sé el único dragón que se salva es el dragón para corazones los demás dragones no me gustan sus elementos son nada que ver son muy meh son normalitos normalitos no no son tan buenos dragones bueno no sé tal vez lo consiga o no tal vez me vaya por los ítems 10.830 para conseguir ese dragón morza por esos elementos prefiero conseguirlo cuando salga en otro isla porque fijo que ese dragón salga en otra isla bueno si tú lo quieres conseguir allá y bueno esos son los elementos de los dragones de este evento corazón de hielo que vamos a tener el día de mañana 5 hasta el 15 de diciembre si todo hasta el 15 de diciembre vamos a tener lo que son a estos dragoncitos yo como dije solamente quiero conseguir a mi dragón para corazones es el único dragón que me gustaría conseguir y bueno ya por solamente costumbre conseguiría al dragón normal en lo que es la isla carrera del 10 al 14 de este evento de corazón de hielo háganme saber en los comentarios que les parecen los elementos de estos dragones si creen que son normalitos o valen la pena yo los voy a estar leyendo y bueno si te gustó el video te gustó el contenido aprecio mi esfuerzo pues siempre que te suscribas o me tienes que activar el botón con su suscripción mientras se den activar la campanita en las ocasiones en otro video de darle el video y así que me traen más like más comentarios más compartir este video apóyame a este canal sigue creciendo que se ha permitido más contenido en este mundito de Drango City también si puedes compartir sobre tus redes sociales todas las redes sociales que te sirven con tu persona que conozcas y no te habéis hecho el mensaje en el canal que toda la información que he visto acá también lo vas a encontrar ahí también lo que dicen prontito prontito más información sobre los próximos eventos próximas islas en este caso ya no era un evento sino sería sobre las islas de este evento corazón de hielo ya me refiero de la isla Tulare de la isla Puzle si prontito esa información para que sepas cuándo te cuesta cada dragón el dragón orca en este caso cuánto te estaría costando para que tengas una idea de cuánto necesitas gastar así que si prontito tanta esa información tanto en el fanpage como en el canal así que segan atentos abajo en la descripción de lo que sigue mi fanpage sigan la página sigan las publicaciones y estén atentos a las actualizaciones y bueno eso se me pareció en los comentarios de mi interior y comentar en el video si también quieres que de tu comentario aparezca en el próximo video se me tiendan en el simple comentar en el video por siempre que te van a activar la campanita de las publicaciones y que si se metes esas horas cuando subo un video puedes comentar apenas salga el video bueno ya comenzamos el mes de diciembre ya creo que ya con un par de semanas por fin ya estaré libre y ya volveré con normalidad a la periodicidad de un video diario o dos videos diarios así que sí y bueno ya están produciendo la lista de producciones ve a ver los demás videos comenta comparte sobre todo deja tu poderoso like que el algoritmo de youtube recomienda los videos mientras más likes haya y también si puedes suscríbete no te va a tomar mucho tiempo no sé cuánto me apoyas nunca si el canal siga creciendo que este proyecto siga creciendo y bueno ya nos veríamos en un video suerte en consiguiendo a su dragón rectoso o las recompensas ahí en su colección de este evento secretos del futuro pasado ya nos veríamos el día mañana con este nuevo evento de corazón de hielo con el dragón orca y el dragón para corazones se pide su amigo master city chao a todos